Muy buenas a todos en México. Aquí tenemos dos productos estrella dentro de la gama de pastas de cría, que es el Golden Mousse y el Rotmousse. En ambos casos son pastas de cría húmedas, cuya ventaja es que puedan ser consumidas directamente. Además del producto en sí, hay que hacer hincapié en que en ambos casos son productos fresh pack, que quiere decirse que no hay oxígeno en el interior, nuestra empresa utiliza el nitrógeno, con lo cual son productos con una amplia fecha de caducidad, en este caso nosotros les damos dos años hasta la fecha de consumo. Es muy importante también, ya que estamos hablando de pastas de cría, de que cuando hablamos de pastas de cría, que en este caso estos productos son pastas de cría, no significa que estos dos productos se utilicen o se puedan utilizar únicamente durante el periodo de cría. Son productos, y es importante hacer esta distinción, que se pueden utilizar todo el año, durante todo el año, debido a las características nutricionales, y que se pueden intensificar durante la época de cría, pero que en cualquier caso se pueden utilizar durante todo el año. Y que pueden ser comprados, como no en México, a través de todo animal. Gracias.